Moisés Cuenca, siempre, muchas veces recurrimos a él como una fuente, a ver, no solamente informativa, exactamente, no solamente informativa, sino también conceptual, porque es un histórico dirigente de Peñarol, que estuvo en la época en la cual Morena llegó desde River a Peñarol, y bueno, me pareció interesante poder charlar con Moisés acerca de lo que está pasando con Arezzo ahora, que tiene la particularidad también de haber salido de River, y después de esos seis meses que estuvo en España, de haber desembarcado en Peñarol, y a ver qué tipo de particularidades le puede llegar a ver o no, emparentada con lo de Morena en su momento, más allá de las características de juego, esta capacidad goleadora que tiene, esta naturalidad con la cual el muchacho juega, que es un aspecto muy, pero muy importante, y reitero, Morena tampoco era ostentoso, no era un tipo que cuando le pegaban, protestaba, no era de girar, no, 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 era respetuoso, en ese aspecto tenía un perfil, y aguantaba, aguantaba, totalmente, y con los jueces ni hablar que el tipo mantenía un respeto. Bueno, y en el caso de Arezzo, pasa exactamente lo mismo, digo, es un jugador que no finge, no protesta prácticamente, no es ampuloso, no vende humo, porque ayer, viste, podía haber agarrado y cruzar, a ver, juntar las palmas de las manos, perdón, perdón, a la gente de River, no, loco, juego al fútbol, hermano, bueno, me tocó jugar ahora acá, estoy jugando en Peñarol, la verdad, sinceramente, quiero la institución, está todo bárbaro, pero bueno, yo, ¿de qué vivo? ¿de los goles? Bueno, me tocó hacer tres goles, y la verdad, sinceramente, me parece más respetuoso eso que vender humo. Sí, sí. ¿Me explico? Me parece mucho más respetuoso eso que vender humo. ¿De qué se trata el fútbol? Obvio, pero, por supuesto. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo le va? Un gusto de saludarlo. Lo mismo, Julio, a usted y a todos los que lo secundan, como Pérez, Bujiano y Flecha. Muchas gracias, Moisés. Acá a todos le devolvemos el saludo. Y bueno, usted sabe que es una fuente de consulta casi permanente para nosotros sobre diferentes temas, ni qué hablar cuando son vinculados particularmente a Peñarol. Y como usted vivió toda aquella etapa de la llegada de Morena a Peñarol, quería preguntarle qué ve en este caso de Arezzo y esta racha impresionante y lo que está haciendo, y particularmente lo que hizo anoche, era un partido que en lo previo hasta parecía bastante complicado para Peñarol, ¿no? Sí. Lo que yo escuché ayer de noche en las voces del fútbol, en ganar 5, cuando se hizo la semblanza con Morena, lo consideré muy acertado, porque realmente Peñarol tuvo grandes goleadores. Y fíjese que hay muchas coincidencias. En aquel momento, estamos hablando del año 72, Peñarol tampoco estaba bien. Peñarol venía de dos años que Nacional salía campeón uruguayo, y fue entonces que el contador Wenti pensó en Morena. Es decir, se necesitaba un goleador, y en ese momento se puso los ojos en Morena. Y ahí el contador Wenti inicia las conversaciones con Castro Quintela, que en ese entonces era el presidente de River Plate. Y bueno, por suerte las negociaciones llegaron a buen fin. Lamentablemente, el contador Gastón Wenti no lo pudo ver, porque falleció en enero del 73, justo cuando Morena se incorpora a Peñarol. Vienen del mismo cuadro, o casualidad, los dos de River Plate. Los dos con la misma característica goleadora, porque goleador era Morena en River y también lo era Arezzo. Y también vienen con una edad muy similar, entre los 20 y los 21 años. Morena llegó con 21 años, creo, y Arezzo llega con 20 años. Es decir, que si no fuera porque Arezzo, lamentablemente, por la situación que ve nuestro fútbol, va a tener que dejar Peñarol, podríamos decir, entre comillas, por supuesto, que a lo mejor la historia comenzaría a repetirse. Sí, sí, porque realmente es un jugador que marca un desnivel muy importante, ¿no? Muy importante. Sin duda que marca, como lo marcó Morena. Y además, las semblanzas estas son importantes, porque Peñarol tuvo grandes goleadores, lo que nosotros llamábamos centrofuegos, barantes, ahora los nombres son distintos, ¿no? Y yo me acuerdo que, por ejemplo, de mis familiares, que me contaban de Zoom, que si llegaban tarde al estadio sentían en la calle el gol, y era el gol de Zoom. Y en mi época de muy joven, yo tuve la suerte de ver a Alcotor Ramírez, Oscar Omar Míguez, y después vino Morena, y ahora es Tarezzo. Entonces, esa característica que tiene Peñarol es importante recordarla para saber y recordar que vieron grandes figuras y que también esas figuras pudieron ser tales porque tuvieron grandes asistidores. Totalmente. Es decir que Oscar Míguez tenía jorias que afiró a los costados, Morena tenía a Quevedo, a Quevedo, a Quevedo, tenía Cruz por una punta, entonces se da cuenta. Y ahora también hay que destacar, porque la euforia con Areso, también es necesario hablar de Santiago Rodríguez, o de los punteros, porque si no es por ellos, el goleador, que se caracteriza por ese olfato, es imposible que pueda concretar. Pero todas las pelotas que le llegue Joguida bien, esté tranquilo que es Angul con este tipo de jugador. Además, mire, cuando se hace la discusión de Areso, Morena, como todos los grandes jugadores, era muy respetado, por propios y ajenos. Yo que vi la época de Míguez, y vi la época de Artín, Mediatirio García, y las grandes figuras no se discutían, se admiraban, porque estaban más allá del mal, y lo demostraban todos los domingos y todos los fines de semana. Entonces, esa contundencia que tenían estos jugadores, no daba para más que alegrarse y poder verlos. Y no por las controversias que se plantean a veces. Bueno, todo se discute, además. Todo se discute. Hoy todo se discute. Y las redes sociales también, que son muy importantes para algunas cosas, también sirven para discutir absolutamente todo, para bastardear, en algún caso, todo. Y eso no está bueno. No es tampoco que uno esté inflando a un jugador, ni mucho menos. Y otra cosa también, a mí me parece que este año, que Peñarol contrató, y contrató lo que realmente amerita una institución como Peñarol, no hay que esperar estar en el fondo de la bolsa, y haber tenido una muy mala temporada, como la que tuvo Peñarol el año pasado, para que estas instituciones contraten jugadores, que ameritan jugar en instituciones de mucho prestigio, como son Peñarol Nacional, aquí en nuestro país. Entonces digo, ahora hay una expectativa renovada del hincha de Peñarol. Uno ve la gente con la euforia que está yendo, y el número de personas que están yendo a ver a Peñarol, a los diferentes partidos. Hay una euforia en el hincha de Peñarol, y hay una expectativa y una ilusión en el hincha de Peñarol, que se la dieron precisamente con los jugadores que fueron trajendo, y con el plantel que se ha podido conformar. Entonces, si uno conforma un plantel y ese equipo termina ganando, siempre termina siendo barato. Lo caro es cuando uno trae determinados jugadores que no ganan. Ahí sí la cuestión es cara. Y usted lo sabe muy bien que ha visto a Peñarol ganar la Copa Libertadores de América y ser campeón del mundo, ¿no? Ah, sin duda. Pero estos jugadores tienen un valor agregado. Hay mucha gente que va porque juegan ellos. A Morena llevaba mucho público. Lo llevaba Peñarol. Pero además el plus era que la gente quería ver a Morena y quería ver los goles de Morena, ¿entiendes? Y a eso va a pasar lo mismo. Va a atraer gente que a lo mejor normalmente va poco al fútbol por el éxito de un jugador que deslumbra por encima de los demás. No, no, sin duda la llegada de una figura tiene un valor muy importante en todo sentido, ¿no? En todo sentido. Y bueno, lamentablemente nuestro fútbol no las puede mantener, ¿no? Entonces tenemos que conformarnos con ver estas ráfagas que de repente tenemos la suerte de poder ver. Totalmente de acuerdo. Otra de las cosas que yo hablaba, ¿no? Que hay, me parece, una característica similar también. Morena no era un tipo protestón ni ampuloso ni nada por el estilo. Y eso que era punto de referencia de zagueros muy duros cuando no existía el VAR, cuando no existía la televisación de los partidos, cuando los zagueros uruguayos eran realmente durísimos y los volantes eran muy duros en el fútbol de este país. En aquel momento había que jugar, había que ser delantero, ¿no? Porque te entraban con todo, después te pegaban codazos cuando la pelota andaba por otro lado. O sea, el fútbol uruguayo era realmente muy áspero, muy duro y muy complicado. Y en el caso de Arezzo, lo que yo veo es que tampoco es un jugador ampuloso, no es un jugador que finja, no es un jugador que proteste, es un jugador... Es más, pasa tan desapercibido en determinado momento que el tipo aprovecha esa circunstancia para sorprender dentro del área porque cuando menos espera, ¡pin! Aparece Arezzo y gol. Sí, sí, Morena era muy respetuoso. Además, él si hablaba y gesticulaba era con sus propios compañeros, ¿no? Sus propios compañeros que lo reconocían como que era el líder del equipo por todas las condiciones que tenía. Si Morena hablaba, si lo gesticulaba, le vuelvo a repetir, era con los compañeros para tratar de empujar el equipo. Y como usted dice, había que jugar antes con defensas muy recias. Piensa en la defensa que tenía Nacional o los equipos denominados menores, ¿no? Eran defensas que realmente se hacían sentir. No, tuvo un comportamiento ejemplar y lo único que podemos decir, pero realmente fue admirable, es aquello que marcó cuando él hacía los gores y se trepaba en el alambrado de la áscara, ¿no? Tal cual, tal cual. Eso fue un ícono que hoy está plasmado ahí en el campeón del siglo, en una estatua que hay, ¿no? Es como quedó como el simbolismo del goleador. Claro, y hay un elemento que es muy importante, usted lo rozó en cierto momento, ¿no? Recordemos que Morena llega en el 73 a Peñarol, que se da esa particularidad que el contador Gastón Welfi, que es el que da el puntapié para traer a Morena a Peñarol. No lo puede disfrutar, no lo puede ver, porque termina falleciendo antes. Pero Morena viene en el 73 a Peñarol y termina siendo campeón de América y del Mundo en el 82 con Peñarol. O sea que pasaron nueve años. Nueve años. Entonces, este muchacho, Arezzo, que ahora la está rompiendo y metió 10 goles en 6 partidos, es muy factible que se pueda ir a mitad de año y si hay una gestión ultra positiva de Peñarol, que desde ya debe estar pensando seguramente la dirigencia de Peñarol y particularmente el presidente, debe estar pensando buena parte del día en cómo hace para poder retenerlo hasta fin de año, a ver qué puede inventar para retenerlo hasta fin de año. Imagínese si un jugador como Arezzo se quedara 5 o 6 años, 7 años en Peñarol. Bueno, ahí está un poco el secreto, ¿no? Este dice, pasó tantos años para que Morena pudiera salir campeón de América y del Mundo. Lo que pasa es que los jugadores antes se quedaban un tiempo prolongado en la institución y eso es lo que permitía afiatarse y poder acompasarse con los compañeros y formar un equipo. O todos los equipos, estos campeones que vemos de Europa, que tienen un plantel que cuántos años vemos los mismos jugadores en el Paris Saint Germain, en el Atlético de Madrid, en el Real Madrid, cuántos años se están jugando juntos. Y nosotros, que todos los años estamos haciendo, renovando las energías, pretendemos tener otras finalidades. Es imposible poder tener grandes logros si no se conforman. Los planteles se forman a través del tiempo, conociéndose, afianzándose cada uno en su lugar, conociéndose. Los ejemplos están a la vista. No hay ningún cuadro que con jugadores golondrinas haya compitado nada. Pero, tan es así, Moisés, tan es así lo que usted dice. Tan es así, que en Europa se da una particularidad. Un equipo termina siendo campeón y lejos de vender. Normalmente termina después anexando dos o tres jugadores más para renovar el hambre de triunfo y para fortalecer al equipo y para que no se achanche el equipo. Aquí uno es campeón uruguayo, ya no campeón a nivel internacional, que esto parece bastante difícil de poder lograr por estas épocas, y se le va a la mitad del cuadro. Entonces, lo que usted decía, cuando uno permanece durante mucho tiempo junto a un plantel, o si un plantel permanece mucho tiempo junto, hay un plus, hay un valor agregado, que es el conocimiento humano. Más allá del conocimiento futbolístico dentro de la cancha, más allá de las sociedades que se puedan gestar dentro del campo de juego, está el plus de conocerte ya mucho más como persona, de estar hace cinco, seis, siete años juntos en un mismo equipo. Eso a la hora de pelear un partido complicado, difícil, es un plus, porque vos estás con una persona al costado tuyo que es prácticamente un amigo tuyo. O sea, más que un compañero, es un amigo. Entonces, ahí hay un plus, más allá de esas sociedades que yo decía futbolísticamente, ¿no? Pero, si usted recuerda o sintió hablar, muchas veces se decía, pa, estos juegan de memoria. Claro, claro. Hoy usted siente hablar de que alguno día jugaban de memoria, no necesitaban demasiado, porque ya sabían dónde se paraban, cómo se perfilaban, por dónde podían andar. Y esa expresión que fue tan popular, mira cómo juegan, juegan de memoria. Yo me acuerdo, no es porque se decía, hasta juegan de memoria. Es así. Y hoy no lo escucha más. No, y otro aspecto muy importante, sí, por supuesto que me acuerdo, sí, me acordaré de esa frase. Y otro aspecto que hoy se puede captar, Moisés. Uno dialoga con un joven y le pregunta, bueno, ¿qué soñas de cara al futuro? Irme al exterior. Prácticamente es unánime esto. Hoy por hoy es prácticamente unánime. Ya no es ni siquiera ser campeón con la institución con la cual estoy, no, irme al exterior. Es el común denominador. Entonces, no existe el hambre de gloria. Y por otra parte, yo veo a los dirigentes más preocupados por intentar ver cómo solventan el año desde el punto de vista económico, que a veces apostar realmente a un equipo que pueda competir con posibilidades a nivel internacional. Entonces, se ha bajado tanto la mira que vivimos aquí en la competencia interna y aparte todavía con una situación que para mí es más grave. Cuando un grande sale campeón, normalmente hace la plancha en el primer semestre del próximo año para ver qué es lo que pasa con el otro, el problema del otro. Nosotros somos los campeones en este momento. Vamos a ver cómo anda el equipo. Incorporaremos ahí algunas cosas. Y después, si no andamos bien, los primeros seis meses trataremos de reforzar al equipo la segunda parte del año. Pero digo, se hace mucho la plancha también y se bajó mucho la ambición de competir con posibilidades a nivel internacional. Ah, sin duda. Sin duda que es así. Intratacto Peñarol como nacional. Los grandes logros que obtuvieron las Copas Libertadores y la Intercontinental fueron con elencos estables. Elencos que ya jugaban bastante tiempo. Y a raíz de eso, en la época de Morena, yo nunca le escuché que quería irse al exterior. Es decir, después cuando pasaron algunos años, sí, existió esa voluntad de poder emigrar a otro fútbol, sobre todo el fútbol europeo. Y ya sé justo que fue dificilísimo la transferencia de Morena. Difícilísimo. Sí, ¿no? Usted diría, bueno, si hoy estamos, fíjese que hoy jugadores que hicieron, ni la décima parte de Morena se vendieron en millones de dólares, que es que se Morena hoy, en cuanto lo venderíamos. Y sin embargo, en aquella época, no se podía transferir. Yo no digo vender porque Catani una vez me observó que los jugadores no se compran ni se venden. Los jugadores se transfieren. Lo que hace la institución es transferir los derechos que tiene a otra institución. Porque son personas, no son cosas. ¿Qué duele de la cotación? Son cosas que me vienen a la memoria. No, está muy bien. Y al final, ¿sabe por cuánto se transfirió Morena? Por 700 mil dólares. 700 mil dólares. Y lo trajimos por un millón. Es decir, eran otras cifras, otras... Y aparte se vendió al Rayo Vallecano. Se vendió al Rayo Vallecano, que era un equipo chico, ¿no? Y al Rayo Vallecano. Y al Rayo Vallecano. Y después, las otras transferencias que me tocó vivirlas, fueron las de Daniel Quevedo y la de Volter García. Que nosotros estábamos en Europa jugando la Copa Teresa Herrera y la Copa Costa del Sol. Estaba el contador Damiani y Zeni. Y ya Morena había sido transferencias. No, Morena ya estaba en mí de transferencias. Y Daniel Quevedo y Volter le pedían al contador que querían jugar. Querían jugar también en Europa. Me acuerdo de los diálogos que tenía y el contador, digamos, las fachadas que se hacían, ¿no? Y bueno, finalmente lograron que se accediera. Y entonces Volter García y que Daniel Quevedo se fueron a jugar, creo que al Granada. Uno de los cuadros por ahí. Bueno, fíjense que es el mismo equipo de Arezzo, el Granada. Ah, y el mismo... Sí, exactamente. Nosotros jugábamos ahí en Granada un torneo que ganamos, ¿no? En esa época, en el 73... En el 75, perdón. En el 75, ahí me tocó en el 75. Este... Y bueno, así se escribe la historia. Pero lo que usted hizo, esas semblanzas son muy importantes. Hay que recordarlo porque hay una historia y la historia tiene que ser conocida. Es decir, acá las cosas no nacen. Nacen porque hay antecedentes que permiten esa continuidad y le dan fuerza para seguir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, veremos. ¿Lo ve al equipo para tener una buena sudamericana? Yo veo que... Que si sigue así... Conociéndose más los jugadores y las victorias que ayudan muchísimo porque dan más confianza. Hay cual. Sin duda, porque la victoria... Como ustedes dicen ahí, se trabaja mucho mejor. Se baja la... Si usted se toma la presión ya no le marca 18, ya le marca 12, 7. ¿Entiendes? Y eso le permite afrontar los compromisos y lo incentiva al jugador. Yo no sé si ganaron, ¿no? Porque eso... Pero hacer un papel que le permite... Además, esto sabe cómo es, ¿no? Esto es escalón por escalón. Hay cuadros que uno vio en estas competencias que nadie daba un meter y sin embargo empezaron a sorprender en un primer momento clasificándose, después en otro paso y hasta que llegaron y muchas veces la conquistaron. Así que no hay que perder las esperanzas. Las cosas están dadas como para tener una... Por lo menos una muy buena actuación. Y bueno, paso a paso vamos a ir caminando, ¿no? Estimado Moisés, le mandamos un cordial saludo y le agradecemos normalmente su gran generosidad para con nosotros y con la audiencia. No, a ustedes y a todo el panel por acordarse de este mejor dirigente que siempre los escucha con mucha atención y por supuesto estas cosas le siguen apasionando. Para nosotros es un privilegio contarlo en la audiencia. Un cálido abrazo, Moisés. Igual a todos ustedes. Bueno, ahí está Moisés.